Ahora está quieto, hey, dieron la salida y se fueron a la lucha, Inspector Frost arranca en la última posición, Pradar, en los primeros 100 metros sale adelante el jefe a la parte de afuera, lo iguala, están en lucha cuando entran a la primera curva, Pradar, domina ahora por medio cuerpo contra el jefe que corre en el segundo lugar a cuerpo y medio, Big Lemon, está ubicado en el tercer lugar, en el cuarto, se ubica ahora en el riel Inspector Frost, seguido por Dandy Yankee, y más atrás está corriendo el ejemplar Little Paul con mentiroso, el último es de Goal for the New Year, 25, un quinto el primer parcial y entrando en la recta opuesta, sigue dominando Pradar con tres cuartos de cuerpo el jefe, afuera lo viene midiendo desde el segundo lugar, a dos cuerpos en el tercero está Inspector Frost en lucha con Big Lemon afuera, en el quinto a un cuerpo corre Dandy Yankee, así van al poste de los 800 metros Pradar, sigue dominando con un cuerpo claro, a la parte de afuera el jefe, mantiene el segundo lugar a dos, en el tercero están luchando ahora, Dandy Yankee bien afuera, Inspector Frost por dentro que pasa al tercero, al pescuezo Dandy Yankee se acomoda cuarto, el quinto a dos cuerpos, lo tiene Big Lemon alejándose ahora, cuando van a los 500 finales Pradar, domina por el pescuezo, el jefe ataca la parte de afuera en el segundo y lo viene igualando, a un cuerpo en el tercero más afuera Dandy Yankee, en pelea con Inspector Frost que busca camino por donde correr, están girando la última curva, entran a la recta final, Pradar vuelve y se despega con medio cuerpo, el jefe ataca, Inspector Frost por tercera línea, viene con fuerza a 200 metros para el final, Pradar un cuerpo al frente, Inspector Frost viene con fuerza por la parte de afuera en los últimos 100 metros, Inspector Frost iguala, Inspector Frost domina, Pradar trata de volver, Inspector Frost cabeza, Inspector Frost gana por media cabeza, Pradar llega en el segundo lugar, el tercero del jefe, cuarto Dandy Yankee más atrás, mentiroso, con Little Paul, el último lugar para Big Lemon